¡Hola a todos! En el vídeo de hoy, como veis en el título, va a ser súper rapidito, pero es para enseñaros cómo me aplico yo el Sensual Skin de Kevin O'Koin. Kevin O'Kwan. Lo que sea. Que es de, bueno, me lo ha traído Patrick de Nueva York, no sé deciros exactamente, me parece que al cambio han sido unos 35 euros aproximadamente, vienen 18 gramos, y bueno, pues la textura es, me recuerda al Primer Potion de Too Faced, me he quedado así como en blanco, más o menos es una textura así como muy mousse, es como muy ligero, pero tiene una cobertura brutal. Y bueno, es que a mí me han dicho que en España lo podéis encontrar hasta por 60 euros, o sea, que una barbaridad. Así que nada, no sé qué deciros, sé que Makeup Zone lo compraba en una tienda, lo estuve leyendo en su blog, me parece que online, no sé, investigad un poco porque puede que lo encontréis. Un post de hace muchísimo tiempo de ella, yo vi que lo mezclaba y es un poco la aplicación que hago yo. Y bueno, simplemente me maquillo una ojera y os dejo la otra sin maquillar para que veáis el tipo de cobertura que tiene, más o menos me maquillo la ojera y un poquito esta zona de aquí, que es donde yo tengo más rojeces siempre. Así que nada, si queréis ver un poco la explicación y cómo queda, pues quedaos a verlo. Bueno, pues así con la piel más natural, cara lavada, que se me notan más las ojeras y las imperfecciones, sobre todo las ojeras porque es de noche y es cuando yo peor cara me veo, que es cuando llego a casa. Vamos a ver cómo utilizo yo, cómo lo estoy utilizando yo, porque me lo habéis pedido. Pero yo realmente me he leído las reseñas de Makeup Zone y más o menos es como lo voy haciendo. El Sensual Skin de Kevin O'Koin, Kevin O'Kwan, no sé, yo toda mi vida siempre he dicho Kevin O'Koin. Yo tengo el tono SX05 y lo que hago es mezclarlo con el Mineralize Concealer y yo utilizo el tono NW20. No sé si lo vais a ver, que es muy pequeñito. Bien, pues lo que hago es depositar un poco de producto aquí en la mano, en el dorso de la mano. Y ahora con un pincel de difuminar, este es de Vanity Tools, pero bueno, cualquier pincel así que sea de difuminar, de pelito suelto, pues como veis es una textura crema totalmente. Simplemente, simplemente apoyo el pincel. Es que con muy muy poca cantidad es suficiente. Ese poquito. Y me hago la mezcla a la mano. Y paso a aplicarlo como si estuviese difuminando en la piel. Y paso a aplicarlo como si estuviese difuminando en la piel de difumina. Lo trabajo bastante bien porque a pesar de estar mezclado con el Mineralize Realmente es un producto súper graso Entonces quiero difuminarlo bien para que tampoco genere pliegues después a lo largo del día y demás Y bueno, de esa manera podéis ver la diferencia A mí el Mineralize solo no me hace absolutamente nada, no me aporta ningún tipo de cobertura Y veis que bueno, es tendiendo un poquito incluso hacia la mejilla que suele ser mi zona con más rojeces Y es que habéis visto la cantidad de producto que he cogido, que es muy poca Y podéis ver la diferencia totalmente de un ojo a otro, que era un poco lo que quería enseñaros Que tiene una cobertura estupenda Entonces es un producto que es carísimo, yo gracias a que mi amiga Patry me lo ha traído de Nueva York Porque si no aquí en España me parece que es una barbaridad de caro Así que nada, simplemente quería haceros esta demostración Ya que como os digo me lo habéis pedido por Instagram Y en cuanto visteis la foto dijisteis, por favor, ¿cómo lo usas? Bueno, pues realmente llevo tres usos porque es que ya os digo, me lo acaba de dar O sea que no me ha dado para probarlo mucho No me genera pliegues a lo largo del día Aunque sabéis que yo siempre me matizo la ojera por mi tipo de piel Que es tendencia a grasa Y poco más que decir, cualquier duda me preguntáis Sabéis que he tardado un poquito con contestar Que generalmente busco un rato los domingos Pero no todos los domingos encuentro un rato para contestar a los comentarios Si no, pues me podéis escribir un correo que estoy un poquito más atenta Por Instagram intento siempre contestar al momento Pero bueno, tanto si tenéis el producto como siempre os digo Contadme vuestra experiencia, como lo utilizáis vosotras Y bueno, pues cualquier duda Esperaré poder solventarla Porque como os digo estoy probando el producto y no sé muy bien Si voy a saber responderos Así que nada, espero que os haya gustado esta comparación Ahora terminaré de maquillarme O no, no sé Sí, venga Voy a grabar un par de cosas más Y nada más No me lío más Nos vemos en el próximo vídeo Chao Bueno pues así con la piel más natural Os voy a utilizar ¿Cómo os voy a utilizar? ¡Gracias!